¡Suscríbete al canal! 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 Los complementos son los que tienen más Cosas más nativas Y más bien hechas Pero si están más difíciles de hacer Y pues así son los complementos Ahora, en dado caso que ninguno le sirva o algo así Es porque posiblemente tienen el modo seguro El modo seguro es una cosa que se activa En dado caso que muchos mods estén mal Y tu Minecraft no abra Se activa el modo seguro y desactiva todos los mods Para que no haya problemas Ahora, ahorita yo lo tengo apagado Porque quiero que todo funcione bien Pero de repente si ningún mod le sirve Chequen que este switch esté apagado Así lo tienen que tener Como lo tengo yo Así tienen que tenerlo para que funcione todo Trato de explicarlo de la manera más fácil que puedo Pero es que si hay personas como que dicen Ah, es que no Y bueno, espero me esté explicando bien Espero me entiendan Y bueno, tenemos lo que también son los parches Que esos tienen siglos Siglos que no los usamos Eran creo que .mod La terminación Pero de esos no han sacado últimamente Pero también tenemos esa pestaña por si quieren usarlos Es igual que los scripts Nada más checan los archivos .mod Y los importan igual Y pues ahí en fuera Todo lo demás ya son cosillas extra Este es el modo inmersivo En dado caso que tengan KitKat en adelante Se oculta la barra de abajo Y pues en sí Eso sería todo por este video Nada más era De enseñarles todo este asunto De los mods Las texturas Que... Y los mapas Que mucha gente Si estaba Sacada de onda Porque creo que a lo mejor son nuevos Y entiendo que mucha gente nueva Gracias por el apoyo Y este... Y pues bueno A los que sean nuevos Aquí está este tutorial Espero les haya servido Espero les haya sido claro Porque sí hubo mucha polémica Últimamente con este... Estos mods que les traje De texturas y mapas Y esto Y de que no Es que cómo instalan las mapas No sé Cómo instalan las texturas No sé Y es como que Ok Entonces este tutorial Decidí hacerlo otra vez Porque bueno Es como la versión actualizada Ya que este Block Launcher Tiene más opciones Como en el caso De las texturas Que están Pues ya más completas Puedes tener Las que se te antojen Y está muy chido eso Y en dado caso Que alguna textura Noten que faltan bloques O algo Por ejemplo Si notan que faltan bloques De la Red Soul Pues la ponen hasta mero arriba Para que se hagan Todos los bloques De la Red Soul Si notan que las puertas En el caso de las puertas No tiene textura Pues lo suben Hasta mero arriba Y ya Las puertas se van a ver bien En dado caso Que tengan un problema Con la textura Y o sea Lo que más quieren Que se vea Lo ponen hasta mero arriba Y pues es el que va a tener Más prioridad En cuanto a los bloques Y los objetos Y pues nada gente Dicho eso Me retiro Porque se me seca la voz Y espero les haya gustado el video Espero les haya entendido Dejen su like Compártanlo Y los que ya sepan esto Pues no se enojen Porque ya Ya estoy leyendo Los comentarios Dislike Porque yo ya sabía hacer esto O algo así Pero esto es más que nada Para la gente nueva Porque si hay mucha gente Que apenas está entrando En esto de Android Y pues Si es confuso Al principio Yo sé Pero bueno Espero me haya explicado La verdad es una aplicación Muy fácil de usar Block Launcher Simplemente descargan El APK Los links Que siempre les dejo De donde sea De la Play Store O de los links Que les dejo Lo descargan Y ya al abrirlo Bueno Obviamente tiene que ser Compatible con la versión En Minecraft Y pues ya al abrirlo Pues les va a salir La llavecita Y todo eso que están viendo aquí Y les tiene que funcionar A menos que tengan Algún no sé Teléfono o tablet Samsung De repente Tiene incompatibilidades Con los Samsung Pero bueno O sea es cosa de Samsung Y Pues como les digo Es muy sencillo de usar Nada más requiere En esta app Y ya todo lo demás Se hace automáticamente aquí Y los archivos Pues ya se los paso Y Todo todo muy sencillo La verdad Muy cómodo de usar Y pues espero me han explicado Bien en serio Es un tema Muy Para muchos es muy difícil Pero en realidad Si lo ves bien Es muy fácil de usar Ahora De repente puede que Los mods te den errores Locos o cosas Es normal Porque a veces Todavía no están Compatibilizados Con Block Launcher También es normal Depende de tu dispositivo Cosas así No es Así que depende De lo que De lo que tú tengas También Porque si tienes Varios mods Que chocan Entre sí Y no son compatibles Puede que te den errores Entonces Cuando pasa eso Lo que tienes que ir haciendo Es ir mod por mod Viendo uno a uno Cuál es el que te puede dar problemas Y irlos desactivando Borrando Y así ya vas a poder saber Cuál es el que sirve Cuál es el que no sirve Por eso lo recomendable Que yo siempre les digo Es que a la vez No activen muchos mods A lo mucho Tres o cuatro Y como mucho Porque Algunos Tienden a tener Incompatibilidades con otros Y causan problemillas Y salen Unas ventanas de errores Muy locas En pantalla Vamos a ver si logro Hacer que salga una Aquí con el del nether Creo que con esta Me salía Que se llama Pociones mod Aquí está Con esta Ahí está Miren De repente puede que le salgan Errores así de locos Me lo han dicho mucho Con este mod Pero es normal Lo que tienen que hacer Cuando salen Este tipo de errores Generalmente En este mod En este caso Simplemente le dan a aceptar Y como pueden ver El mod Creo que no se activó A ver Pociones Lo que van a hacer Es borrar el mod Borrar Y en este caso Como regía de textura Primero hay que poner La textura del mod Vamos a Remover todas estas Vamos a seleccionar La textura De las pociones Que por aquí Tienen que estar Pociones 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 Tienen un Relajo de mods Aquí Miren Aquí está la textura Entonces Primero va la textura Una vez que ya tienen La textura puesta Van a volver Tienen que checar Que ya esté bien aplicada La textura Vean Esperemos Ahí está Ya está aplicada A ver si van a ir a Administrar Modscripts Importar Enlacenamiento local Descargas Pociones Y ya no va a error Ven Ese es el asunto Que a muchos les ha pasado Incluso creo que vi Que a Kale le pasó en Twitter Entonces A mi también me pasa Y es normal Primero va la textura Y en dado caso Que el mod tenga Algún otro error Puede también que esté Algún Alguna comilla Puesta mal Alguna cosa Puesta mal En lo que es La sintaxis del mod Y eso causa errores También Pero eso ya depende Del modmaker Vamos a ver Vamos a entrar A Monstercraft Para que vean Que el mod Si está funcionando Estamos en la última versión De Vloglauncher Beta Y Como pueden ver Aquí está Vean Da un poco de lag Este mod De repente Pero ahí está La soul Me hace lento Vean Y si está un poco Lleno de lag Pero bueno gente Creo que sea todo Por este video Está algo Lo cochón Todo ese asunto De los mods Pero es muy entretenido Para a los que les dé miedo Y eso No tengan miedo Es muy entretenido Porque puedes hacer Muchas cosas locas En minecraft Y es lo que me gusta Y más que nada Por sus gustos videos Para ver las posibilidades De minecraft Pero bueno Se cuidan Ahora si me voy Dejen su like Y nos vemos Y bye Chau